Prodobanco, en Prodeteen, presenta el noticiero de negocios más importante del país, Echos Today. Hoy es miércoles 23 de noviembre. El portal Finance Football reveló quiénes son los directores técnicos mejor pagados del mundial. El alemán Hansi Flick, seleccionador de su país, lidera el ranking con un sueldo anual de 6,5 millones de dólares. Le sigue Gareth Southgate, entrenador de Inglaterra, con 5,8 millones. El podio lo completa el de té del vigente campeón, Didier Deschamps, con 3,8 millones. El primer latino es el brasileño Tite. Cervecería Nacional, al cumplir 135 años de trayectoria, transforma su enfoque corporativo mostrando su nuevo propósito a imagen, que refleja un mayor compromiso con el desarrollo económico, social y sostenible del Ecuador. Su constante innovación le ha llevado a convertirse en la empresa de consumo masivo con más alto uso de tecnología en el país. La compañía en los dos últimos años ha invertido 2,1 millones de dólares para acelerar la digitalización de toda su cadena de valor. Por primera vez en la historia, se han procesado más de mil millones de transacciones de pagos sin contacto en sistemas de transporte público alrededor del mundo en solo 10 meses, según información de la tarjeta Visa. La mayor parte de estas corresponden a Europa, pero en todas las regiones está creciendo esta tendencia. En América Latina y el Caribe, por ejemplo, han aumentado 75 veces desde diciembre de 2019. Ecoer te trae a Quito para que puedas disfrutar del partido de tenis de exhibición entre Rafael Nadal y Casper Ruth, que se realizará el próximo 27 de noviembre en el Coliseo General Rumiñahui en Quito. Conversamos con Nicolás Lapenti, organizador de este evento. Quiero invitarlos a todos este próximo domingo 27 de noviembre a las 5 y media de la tarde en el Coliseo Rumiñahui para que puedan ver el partido entre Rafa Nadal y Casper Ruth, dos de los mejores tenistas de la historia. Un fuerte abrazo. El informe Amazonía Viva de WWF, publicado recientemente, argumenta que las amenazas a la integridad de esta región deben detenerse mediante medidas urgentes para proteger el 80% de la selva tropical para 2025. Basándose en las últimas investigaciones, el 18% de sus bosques se ha perdido por completo y un 17% adicional está degradado. De continuar perdiendo, este bioma afectaría el sustento de alrededor de 47 millones de personas. Gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos siempre en nuestras redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco en Pro de Ti.